Este es el programa de primera, de primerísima, también escándalo, en zona norte, por color distinto. Pues, nosotros llegamos a aquel día, vivimos en esta familia que nos dio dolor. Hicimos un compromiso solemne con la paz, con Dios, y con toda esta población, de darle la mano a mí hasta el final, para que ellos pudiesen conseguir justicia. Y así se ha hecho, y el respaldo de un pueblo. Y nosotros hemos venido en el día de hoy, porque ellos no lo han solicitado, esta familia, Peguero, Polanco. Ya que están pidiendo, quieren utilizar el nombre de ellos, para sacar beneficio del nombre de ellos. Y ellos quieren dar declaraciones en este día, y hablarle al país sus sentimientos, sus pensamientos, después de todo este caso. Que yo sé que lo que ellos quieren es justicia. Que todos los implicados caigan desde este caso. Y que el nombre de su hija, pueda servir de referencia, de ejemplo, a toda la humanidad. Distinguido, cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando? Primeramente, yo quiero darle la gracia al pueblo de Montano, al mundo entero. Y también reitero, que por favor, yo quiero pedirle de favor, que esta tragedia que nos pasó a nosotros como familia, sirva de ejemplo. No que sirva para querer dañar la imagen tan bonita que uno tiene de EMI y de la sociedad. Porque no han llamado y no han dicho que hay una cuenta a nombre de mi hijo, de unas instituciones que han puesto a nombre de mi esposa de Ejiza, pidiendo dinero. Por favor, por favor, no crean eso. La familia Peguero Polanco no está pidiendo dinero. Si alguien quiere hacer una ayuda, unas aportaciones, tienen que hacerlo directo. A lo contrario, no lo hagan. Porque no queremos que ya con tanto dolor, también quieran usar el dolor de la familia para beneficio de ellos. Señor, tenemos conciencia que por eso que este país está así, porque no tenemos conciencia, porque cómo va a ser esta gente. Señor Cruz, por igual que el que hizo este hecho, con hacer esto de hacer cuentas y hacer cosas para beneficio de ellos mismos. ¿Cómo se consideran unos criminales? Son criminales y que vamos a investigar a ver cuáles son los que están en esto. Si hay que llevar la justicia, lo vamos a llevar. ¿Cómo va a ser que también el dolor de la familia, de la pérdida de una niña y de un nieto dentro de su vientre de cinco meses, también ahora quiera venir otro a dañar la imagen, a decir que nosotros estamos pidiendo y que no, 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 nosotros no estamos pidiendo. Por favor, tengan cuenta, porque no queremos que nos tomen de uso a nosotros, que usen el dolor de la familia para beneficio de otros. No queremos. ¿Qué dice la madre con relación a lo que está observando con todo esto? Y el dolor aún persiste y se mantiene con ustedes, porque es carne de su carne, sangre de su sangre. Y solamente ustedes pueden describir su dolor. Muy grande. Pero yo le agradezco a todos los artistas que me han sacado con su bien. Que siempre y cuando sea para mí, que es el único de mi familia. Desde el tiempo, solo y cuando te lo doy, que lo doy, que lo doy, que lo doy, que lo doy. Pero es un único que lo doy, 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 que lo doy. Que lo doy, que lo doy. Así. y es para bien de mí y para que sea para bien y para nada de mí y no es cierto que yo tenga cuenta que yo quiero que me digan que yo no estoy muy grande y no voy a despedir la gracia de mí y agradezco a todo el mundo a todo el mundo por todo lo que me y a tus ancientes a tus ancianos no solo no solo pero para bien para que las muchas en el yuqueven oigan nuestras canciones de santidad porque me siento feliz que tantos artistas como que hayan sido de la vida hay ciertas cosas que han salido escuchado en los medios es bueno este momento para aclarar algunos puntos que la familia de los asesinos quisieron como mandarle dinero como querer negociar ¿es cierto todo eso? el abogado cuando se le estaba conociendo las medidas de cohesión normales dijo que tenían todas las ellos tenían muchas cosas que podían desprenderse de ellas incluso hablaron de un millón de pesos y cuando me hablan del millón de pesos yo me sentí tan mal que yo le dije a una rueda de prensa que si ellos daban un millón de pesos por la vida de mi hijo yo daba un millón más cien pesos por la vida de ellos dos un millón por la de él y cien pesos por la de ella que yo creo que no vale ¿qué es verlo tras las rejas? aquella mujer que ahora dice que se siente que está llorando ¿cómo se sienten ustedes al verla tras las rejas? el trabajo que ha hecho la justicia el trabajo que hizo los medios de comunicación y esa presión que ejerció el pueblo yo me siento satisfecho porque primeramente tengo que pedirle perdón a Dios por muchas cosas y tengo que decirle a Jesucristo que la perdono porque pasó cuando justificaron a Jesucristo que no sabían lo que hacían porque si yo sabía lo que le ganía yo no lo había hecho por nada en el mundo y yo me siento satisfecho con una mujer propotente una mujer arcanera una mujer que pensó que tenía el mundo a su pie yo la vi como como estos ratoncitos cuando le cae un gato atrás que ya se le termina la última ratoncita que no quiere parar la cabeza acorralada que no quería parar la cabeza para que la vieran que humillación ver la esposa no a mí sino a ella y yo quiero que los funcionarios que todavía no tienen conciencia vayan tomando y cojan por ahí que digan lo de Marlin me puede servir a mí de un ejemplo porque esto yo quiero que les sirva de ejemplo a ellos mismos y que sepan que el dinero que consiguen a costilla de nosotros los pobres lo van a tener que dejar aquí y a través de ese dinero que ellos creen que van a coger el mundo puede servir para desgracia de la misma familia porque todo el mundo a la hora de una muerte todo el mundo quiere y todo el mundo está disconforme y puede traer una discuridad entre ellos y ellos lo que están es haciendo la cosa para destruir su familia a la hora de su muerte porque puede haber muerto entre ellos discutiendo todo ese dinero que han dejado entonces vamos a tomar conciencia el dinero no nos sirve a nosotros más que para hacernos daños la doctora se ha hablado y ya dijo que va a hablar ante los medios de comunicación ¿qué han sabido ustedes con relación si fue ella o si hay alguna sospecha? todavía no hemos tenido una exactamente porque todavía no han terminado el informe forense pero no han dicho que ella se fue para Nueva York y se fue para Nueva York porque se fue corriendo es decir que ya con eso ya da una muestra de que también es culpable porque nadie que no tenga ella no tiene por qué salir bien ¿ustedes llegarían al perdón ya que somos hijos de Dios aún condenando el hecho aquellos que tienen la mente macabra que tienen la mente de destrucción que toda su prepotencia como usted dijo la ejercieron ¿los perdonarían ustedes? yo lo perdono porque yo no soy nadie y Dios nos enseñó a perdonar 70 veces mil yo lo perdono porque quisiera que hoy Dios llene sus corazones de paz de amor porque dentro de la cárcel si Dios lo llega a tocar eso es un ejemplo porque donde quiera que están van a dar un ejemplo y van a dar un testimonio de lo que hicieron y de lo que no quieren que se haga lo mejor que ha podido que puede pasar es que Dios entre dentro de su corazón lo limpia yo lo perdono pero quiero la justicia quiero la justicia divina y quiero la justicia de aquí porque este es un ejemplo que tiene que llegar por encima de quien se oponga y de quien sea y le pido al presidente de la república dominicana le doy la gracia porque ¿se ha portado bien el presidente de la república las autoridades? se ha portado bien porque nos han mandado siempre han querido saber de nosotros han venido aquí como ustedes se sienten nos han dado apoyo nos han mandado algo de arreglo floral y nos han mandado carta saber como estamos como nosotros nos estamos sintiendo siempre han venido nos han dado apoyo estamos bien agradecidos de la primera dama le damos gracias que yo sé que Danilo Medina viene de una familia seria honesta sincera y yo creo que esto lo ha cogido para él igual que la primera dama que es una mujer de tres niñas una mujer capaz una mujer que yo sé que ya se siente frustrada porque este caso quien lo apoya quien hizo esta tragedia en realidad fue una madre y yo sé que ella como madre se debe sentir avergonzada de que se hable de una mujer donde hay tantas mujeres con tanto criterio como ella y que tenga que tener una imagen dominicana por querer usar el poder y el dinero yo creo que la primera dama es una mujer que debe sentirse mal por eso pero le digo que no se sienta mal porque ella como madre lo que tenemos que dar el ejemplo a los hijos y que cuando ella tenga su nieto que lo valore y que le siga dando el ejemplo que su padre cuando ella nació se lo dieron que por eso que ella está ahí porque a ella le dieron clase clase moral y la criaron con mucho criterio y mucha vergüenza de madre y familia nosotros estamos aquí en el día de hoy esto va a ser pasado en breves minutos en nuestro programa también las redes sociales esto es un gran mensaje quizás con el dolor de ustedes se ha creado un ejemplo se ha llevado un mensaje a la sociedad que no todo es el poder la prepotencia el querer acorralar al que menos viene y mira como la justicia divina y la justicia terrenal se unifican para que todo sea esclarecido y que paguen por sus hechos pues nosotros hicimos un compromiso de que lo íbamos a acompañar desde el inicio hasta el final nuestros programas están a la disposición y siempre le dije llámeme sin ningún tipo de interés nosotros estamos para servir a las comunidades y llevar la verdad ante todas las cosas que el dinero no nos va a hacer vencer sino buscando la verdad muchísimas gracias usted quiere decir algo antes de despedir que el dinero tiene que ser algo antes de despedir Nosotros continuamos.